Hola a todos, soy DomPJC y esto es Shadow of the Tomb Raider y continuamos por Dendro, lo dejamos en el capítulo anterior, que me dio corajillo, ojo, me ha parecido, si, me ha parecido ver por aquí, mierda, la B, buenísima, vale, supongo que si pulso la B, era para tirarme de cabeza, no imagino, ya no puedo volver, ni cachis, en fin, soy un crack. A ver si la próxima es que tenga que tirarme, o algo, lo recuerdo y ya está, fijaos que ahí podemos extraer mineral, vale, voy a respirar primero, por si acaso, que me conozco, porque esto tarda más, vale, más 5, y lo único que se puede hacer con el mineral es venderlo a los comerciantes. Es lo único, vale, eso nos interesa también el saberlo. Más 3. Genial, mira, por ahí se puede ir también, ¿no? Vamos a nadar un poquito más rápido, ahí está, no, 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 por aquí no, por aquí no hay nada, creo, ¿no? Y no podemos acercarnos más. Ok. Puesto de avanzada, informe de estado. Operación Lobo Solitario en curso, camiones en camino. ¿A qué viene esa prisa repentina? El doctor Domínguez está aquí en Perú. ¿Te parece suficiente? Sí, comandante, lo siento, señor. Vale, pues mola, mola lo de nadar. Los drones fueron realmente útiles, pero bueno, el barco también está bien. Me alegra que estés aquí, tenemos un problema. ¿Otra vez el generador? De acuerdo. No, 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 no. Venga ya, tío. Venga ya, tío. Injusto, ¿eh? Mira, es que prefiero que morir, o sea, prefiero morir. Es que, es que no, tío. O sea, es que yo no le he dado a subir. O sea, le he dado a subir, pero le he dado a emerger, que es diferente. Y se me ha subido ahí por la cara. ¿Quiere que busquemos bajo el agua? ¿Quiere que busquemos por nada? O sea, obviamente nos estamos tratando algo. ¿Van a proporcionar los equipos de buceo o algo? Mejor, unos cuantos drones subacuáticos. Vale, instinto de suerte y se comparte. Ojalá hubiéramos sabido qué ocurría. Mando, aquí muelle. Operación lobo solitario en curso. Se han lanzado los drones. Están ocho kilómetros río abajo. La señal es fuerte. Así a priori a ese y a ese. Si encuentran algo, informaré. Corto. Venga, 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 venga. Se da cuenta más bien tarde. ¿Qué cojones? Venga, que yo también. Anda, que yo también. Vale. Ok, pues hecho. Del tirón. Ahora sí. Vale, esto es una cosa que yo me quejaba. Y que obviamente ya la han solucionado. Explicándolo. Que ya lo podían haber explicado antes lo de tirarse así. Porque había una zona. Si os acordáis cuando encontramos al colegui. Que era muy chula para tirarse en... Conchile, para tirarse de cabeza. Pero bueno. Vale. Por aquí hay una alguilla de estas. Vamos a pillar más. Genial. Genial. Y perfecto. Pues venga. Continuamos. Sin más. Dilación. ¿Por aquí hay algo? No, sí. Fin de los tiempos. Un manifiesto de la Trinidad. Eso sería interesante leerlo. Si se sellara una alianza con Noé y dijera que no volvería a destruir este mundo, se puede interpretar, quizá, como que había decidido que la humanidad había aprendido la lección. Pero es así. Existe otra interpretación posible. Que dejó la destrucción en manos de la humanidad. Somos responsables de todas las almas vivas que ahora están dañadas y embrutecidas. Han pasado 4.000 años desde que el mundo vio la pureza y pretendemos acabar con eso. Seremos los arquitectos del nuevo mundo. Pavimentaremos el camino al cielo para todos. Pondremos fin a este mundo pecaminoso y reprobable. Bueno, se le van un poco también la olla, ¿eh? Me recuerda mucho a Assassin's Creed, pero bueno. Vale. Por aquí todo bien. Estupendo. Epa, que por aquí hay más cosillas. Guay. Y aquí estos señores que me dan dinerito, que no está mal el dinerito que dan. Lara, ¿estás bien? Sí, aquí hay una base de la trinidad. ¿Qué ha pasado aquí? Os dije que no rompieron nada. Abby, ¿puedo explicarlo? Luego hablamos, Lara. No hagas ninguna locura. A ver cómo se lo explica. La joven Croft es más activa e impulsiva que su padre. Aunque es inteligente, está menos interesada en el significado y la historia de los artefactos que busca, y más dispuesta a asumir riesgos. Al no tener hijos ni familia propia, puede perseguir sus objetivos con una libertad absoluta, que casi roza la obsesión. En ocasiones, esto la hace parecer impulsiva o impredecible, pero creemos que su energía y su personalidad equilibrada harán que nos resulte más sencillo manipularla con la promesa de un desafío mayor, así como obtener resultados más fácilmente. Cualquier información que pueda tener sobre detalles que Richard Croft haya ocultado a la trinidad será beneficiosa. Recomendamos encarecidamente su reclutamiento. ¡Ojito! Vale, pues tenemos aquí una oberita. Gracias a Dios, la tormenta apenas afectó a la aldea. El epicentro estuvo más cerca del avión, pero podría haber sido mucho peor. ¿Qué he hecho? Y si el terremoto sacude este lugar, cientos de personas morirán. Debo hallar el modo de detenerlo. Vale. A ver, tenemos en primer lugar esto, que sería interesante, creo yo. Y luego tenemos también algunas otras cosillas, como por ejemplo, aquí había algo interesante también, creo. Pero no recuerdo, es que hay tantas cosas. A ver, esto era, quizás, tesoro te permite comprar carteras de munición y recursos de gran capacidad a los comerciantes. Pero eso ya no lo permite, ¿no? Antes tenemos que comprar, uff, esto ya lo tenemos, pues este águila, aumenta tu velocidad de escalada. No, esto no lo tenemos, pero parece que sí que lo tenemos. Sí lo tenemos, por lo tanto, esto podría comprarlo, ¿vale? Lo que está así en transparente es lo que no podemos comprar. Que lo llego a entender. Ok, vale. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hago? Busco, o sea, pillo esto o no. Te permite comprar carteras de munición y recursos de gran capacidad a los comerciantes. Lo cual, no estoy yo seguro. Recursos de gran capacidad. Recursos de gran capacidad. O sea, que... Yo creo que eso estaría bien. Pero no lo sé con seguridad. ¿Por qué no lo explican? Es como la tontería esta que compré. Que pone aumente la cantidad de recursos de fabricación artificial que obtienes de cada fuente. De cada fuente. ¿Y cuáles son esas fuentes? Madera, una. ¿Y cuál es la otra? Porque no lo sé. No las encuentro. Porque minerales ya se ve que no. Si hubiese sido minerales, pues digo, ostras chaval, es clave. Pero lo he comprobado y pillo minerales exactamente igual que antes. Luego, esto también es interesante. Así que vamos a ver qué sería más prioritario. Vamos con el inventario y vamos con las armas. A ver, la pistola. Cinco mejoras disponibles. Pues son todas, imagino. Exacto. Y esto que está así como... Ok. Como bloqueado. Es para desbloquearlo. Estupendo. Vale, 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 vale. Vale, contrapeso. Mira, precisión. Sería mucho más precisa. Y tal. Vale, de momento aquí de todas formas podemos ver toda la precisión que tiene esta pistola. Vemos que tiene bastante todo, ¿no? Vamos a ver ahora la otra. El fusil este. Vamos a verlo. Porque el fusil también es interesante. Bueno, también está bastante por la mitad, ¿no? Ambas cosas están por la mitad, parece ser. Bien, cañón de alta precisión. Disparar. Aumenta el daño. Ok. Luego tenemos por aquí otro que es la precisión. Reduce el retroceso con una mayor estabilidad. Percutor modificado. Los disparos son más fluidos, lo que aumenta la cadencia de disparo. Esto que es? Cubierta de cañón. Acelera la recarga. Esto podría ser interesante en algún momento, pero bueno. Cargador ampliado. Pues esto también lo veo. Esto lo veo bastante bien, así que yo que sé. Lo vamos a pillar. Que me gusta. Vale. Luego voy a ver también ya de paso Rapid Duty. La pistola de nuevo. Porque la pistola creo que me va a gustar mucho más. Lo que pasa es que de la pistola tenemos solamente dos niveles de aumentar daño. Y eso no me convence tanto. Luego cargador ampliado. Que sí que me interesaría. Y la siguiente. Que es un cargador todavía más grande. Que no sé yo si merecería la pena o no. No sé. La pistola me mola bastante. Vale. Me mola bastante. Y el fusil. Pues lo de la... Ah, el daño también es dos. Lo que pasa es que aquí en este caso. Vemos como que entre comillas haría más daño. ¿No? Entre comillas. Aunque no lo tengo seguro. No lo tengo del todo claro. Más bien. Yo soy siempre un poquito más de pistola. Aún así. Esto yo creo que va a ser importante el mejorarlo. Así que vamos a mejorarlo. Esto de momento no podemos. Y esto es una culata más cómoda que reduce el retroceso para una mayor estabilidad. Esto también puede estar bastante bien. Vale. Esto lo desbloqueamos. Genial. Otro poquito. ¿Por qué no? Total. Vamos a mejorar todo lo que podamos. Vamos a mejorar también ya de paso. Lo que vendría siendo... A ver. Esto de momento no podemos. Porque nos falta lo del águila. Esa extraña. Y lo que sí que podemos... El arco me da igual. Como ya he dicho. Si, el arco me da igual. Y en cuanto a niveles. O sea, habilidades, perdón. Podemos pillar el de aquí primero. El que voy a pillar. Y ya está. Luego tenemos carga de puma. Que no me interesa. Tensa el arco más deprisa. De lo que reduce el tiempo. Tal, tal, tal. Y luego aullido de saraguato. Que este también mola un montón. Dispara dos flechas. A dos blancos distintos. Mola un montón. Me gustaría pillarlo, la verdad. Pero a la vez. También me gustaría pillar este. Entre comillas. Así que, bueno. De momento no podemos comprar ninguno de los dos. Así que, nada. Continuamos con el inventario. Y continuamos con... Lo que viene siendo el fusil este. Cuerpo a cuerpo. Para ver... Aquí la diferencia. Cañón de... Chormoli. De Chormoli. Chormoli. No sé lo que es eso, tío. Y la pistola que... También lo habremos desbloqueado, imagino. Mejora de cañón pulido. Que necesitamos esto. Vamos a mejorarlo. Y esta no la quiero mejorar todavía. Porque si no... Nos van a faltar algunas cosillas. Así que nos vamos a la otra. Ahí está. Y mejoramos esto. Pero ya. Esta ya no podría. Freno de boca. Genial. Esta. Sí que podría. Pues vamos a mejorarlo. Yo que sé, tío. Eh... Creo... Vale. Mierda. Creo que la estoy liando bastante. Ahora que lo pienso. Creo que la estoy liando bastante. Porque... Marca de Vicario 2. Tenemos un daño que es ese. Me cago en todo. Me cago en todo. Me cago en todo lo que hable, tío. En la tienda había cosas para comprar, ¿no? Si no me equivoco. Me cago en todo lo que hable. Y me sobra mierda para repartir. Vale. Voy a hacer un pequeño corte. Mierda. Eh... He cargado la partida. Tengo que hacerme con esa caja antes que él. Pero se me ha guardado ya todo. Porque se guarda prácticamente solo. Eh... Todos los cambios que haces y demás. Por lo que a mí como se me ha ido la olla. Pues resulta que... Bueno, esta pistola la puedo cambiar por otra. Pero, eh... Por ejemplo. El fusil. Había más fusiles. Y fijaos todo lo que he mejorado del maldito fusil. Pues es este el que me voy a quedar ya, tío. Yo no me compro ningún fusil más. Porque, madre mía, con todo lo que he mejorado este. Es que ni de coña, gente. Voy a cambiar el fusil. Así que nada. Es una putada. Pero bueno. La cubierta metálica. ¿Esto qué es? Toca un cañón sobrecalentado. Lo que acelera la recarga. Me da un poco igual, realmente. Me quita bastantes restos. Así que, nada. Lo dejamos tal cual. La pistola no la voy a seguir mejorando. Porque es tontería, realmente. Así que, nada. Y el arco ya sabéis que no. Igual puedo pillarme algún arco. Más adelante o lo que sea. Que también molaría. En cuanto a vestimentas. Pues de momento tengo estas dos cositas. Que nos mejoran. Y ya estaría. Así que, venga. Vámonos. Que nos vamos. Qué coraje me ha dado, tío. Es que para eso no hubiese mejorado el rifle, tío. Pero bueno. Todo lleno. No puedo llevar más cosas. Vale, va. Pues vámonos. No puedo llevar más cosas. ¿Alguien sabe por qué estamos sellándolo todo? El comandante Rourke dijo que controláramos el perímetro, así que nadie puede entrar ni salir. Eso lo sé, idiota. Pero ¿sabes por qué? Eso no es de mi competencia. Cuando llegue el equipo de reconocimiento, puede que nos cuenten algo. No puedo llevar más cosas. Inundar el emplazamiento redirigiendo el río. Eliminar a los lugareños reclutados para el trabajo. Limpiar toda huella de nuestra presencia. Otros. Alboroto en aldea cercana. Respuesta letal necesaria. Zona aislada. Emplazamiento inundado. Parece obra de la naturaleza. Publicado en prensa que la crecida de los ríos sudamericanos es debida al cambio climático. Ok. Pues nada. El cambio climático. Tiene mala suerte. Eh, pues embadurnadita que estamos. Vale, ya venimos. Aquí el comandante Rourke. ¿Habéis asegurado la zona? Casi. Todos los puntos de acceso están cubiertos y la mayoría de las barricadas están listas. Casi no es suficiente. Cubrid todo el perímetro ya y aseguraos de que nadie pueda acceder. Sí, señor. Sí, señor. Señor, ¿puedo preguntar qué está pasando? Ya viene el equipo de reconocimiento. Menos preguntar, amigos. Menos preguntar. Antes de perder el contacto, ¿hubo algo que indicara qué estaba pasando? Madre mía, chaval, todo salvaje. Vale, allí tenemos a otro. Es el típico que luego ya me ve. ¿No enviamos a alguien ahí para buscarlos? Rourke, fue muy claro. Nada de rescates hasta que llegue el equipo de reconocimiento. Pero ha pasado una hora desde el último contacto. El comandante no... No puedo creerlo. Vámonos. Vámonos. Quería que estaban demasiado separados para hacer eso. Pero bueno, todos muertos, gente. Todos muertos. Vale, por aquí podíamos haber ido. Podíamos haber hecho un ataque desde arriba. O sea, que podíamos haber hecho bastantes cositas, gente. Lo cual, pues, mola. Ok. También aquí tenemos para jugar con las botellas. Y con Herve, pues, fabricar un cóctel. Letal. Por aquí no se puede ir. Por aquí, vale. Vale, el perímetro está asegurado. Solo queda esperar al equipo de reconocimiento. ¿No te parece un poco extraño? Hubo un problema bajo tierra, pero nos estamos preparando para una amenaza en la superficie. Me parece normal. Si algo ha salido mal, deberíamos asumir que podría ser cualquier cosa. También tenemos el templo cubierto. No sé, tío. Tengo la impresión de que hemos pasado de la alerta naranja en una zona concreta a una alerta roja, general. Estamos demasiado exaltados desde que llegó esa tormenta. Bueno, deberían escuchar lo de la... Entre comillas, ¿no? Se debería escuchar el tema de la... De la botella. Pero bueno. Creo que estoy enloqueciendo. Pues si lo crees, igual será verdad. ¿Qué crees que ha pasado aquí abajo? Estábamos asegurando la zona. Obviamente alguien cree que fueron atacados. ¿Por qué? Allí abajo no hay nada. ¿Seguro? Estábamos buscando algo. Quizá lo encontraron y no era lo que pensaban. Vámonos y vámonos. Perfecto, ¿eh, gente? Yona, Rurk está aquí en Perú. Ha ordenado clausurar una excavación situada bajo un viejo pozo de petróleo. ¿Vas a echar un vistazo? Sí, veré que descubren. Rurk estaba en Cozumel cuando Domínguez cogió la daga. Deben de haber averiguado algo sobre la ciudad oculta. Vale, por ahí hay una puerta de estas curiosas que además es el objetivo, ¿no? Vale, o sea, podría haber dado la vuelta. Vale, aquí esto... Uy, se me va la olla. También importante. Ok. Y ok. Y por arriba, pues, lo mismo. O sea, no podíamos haber lanzado. Genial. Vale. Me gusta que haya posibilidades. Pues venga, vamos a darle. Investiga el pozo petrolífero. Vale. Pues a lanzarnos. Uepa. Qué chulo, tío. Lo del Rappel mola bastante. Como baja ahí. Aquí ha habido una masacre. ¿Qué ha pasado? No tengo ni idea. Pero son los guardias de aquí, de la Trinidad. Así que ojito con ellos, ¿eh? Vale, ok. Inspección de templo. Un informe de la Trinidad. A la atención del doctor Domínguez. Posible punto de entrada del templo localizado en el exterior de Kuwak Yaku. Equipo de excavación en ruta. Eh, ok. Vale, bueno. Aquí nos dice 15% completado, ¿no? Por todo el tema que hay. Y objetos que hay y demás. Eso está bien. Más sangre por aquí. Y una peña esta ahí. En parada, chaval. No veo la iluminación, ¿eh? Está un mal rollo. Otro más en parada por ahí. Estaría guay que dijera cosas. No sé qué explicara o lo leyera o algo. Monolitos desbloqueados. Mami. Nivel de dialecto. Yona, he entrado en el templo. Creo que aquí también tenemos algo. Hay unos números. Voy a limpiarlo. Vale, espero que esto no se rompa, ¿eh? No, rapidito, anda. Todo ardiendo, chaval. Ahí, no sé por qué, pero esta zona, justamente a este momento, me recuerda a un juego de Tomb Raider antiguo. De lo del tema de su madre y demás. Muy, pero que muy chulo. Lo que pasa es que ya apenas recuerdo, porque eso era de Play 2. Me pilló a mí muy chico antes. Los números parecen la primera parte de unas fechas. Ischel a la izquierda. Chakchel a la derecha. Vale, ¿y qué quieres que te diga? Ah, vale, vale. A la izquierda es izquierda. Ahora mismo no tengo ni idea de cómo hay que colocarlo. Vale, vale. Imagino que hay que colocarlo exactamente igual, ¿no? Digo yo, no sé. Encajarlos, ¿no? Otra más. Ahí, la siguiente. Ahí. Pues esto no va, ¿eh? Ahí, tenemos 120 balas, ¿eh? Juego de win. Que no es moco, no es moco de pavo, chaval. Eso son serpientes. Iba a saltar, ¿eh? Estaba a punto de saltar. Vale, no sé muy bien. Ah. No, la verdad es que no sé muy bien cómo es esto, ¿eh? Pues lo flipo, gente. O sea, lo he hecho así sin saber, ¿eh? Otra más, ¿no? ¿Sería? Sí, otra más. Pues de puta madre. Vale, vamos por la izquierda mismo primero. Total. Habrá que ir por las dos, imagino. ¿Y bien? O sea, tres puntos, rayita, punto grande, punto grande, punto grande. Vale, ese es el de la serpiente que es el de la izquierda, ¿no? Y el de la derecha es cuatro puntos, rayita, punto y luego rayita. No, entiendo. Es que no lo sé. Al menos se puede ver desde aquí. Pero es raro. Es muy raro esto. Tres puntos, rayita, punto. Y el otro es cuatro puntos, rayita y un punto. ¿Lo veis? Cuatro rayita y un punto. Vamos a por el otro. Que hay algo que no estoy entendiendo. Y aquí me pondrá, pues, lo mismo que en la otra, imagino, ¿no? Eh, no. Aquí le falta... Aquí hay diferente. Con cuidado. Aquí es un poco diferente. Ah, amigo. Ahora sí. Ahora han salido. Genial. Genial. Es que si no, no tenía sentido. ¿Vale? Vámonos. Y ahora este sería... La... Los tres puntos. Y ya estaría. Los tres puntos. Y ahora rayita. ¿No? Se supone... Supuestamente lo he tenido que hacer bien. Bien. No creo que esto sea así. Vale, imagino... Vale, imagino que no se accionará nada. Simplemente que lo tenemos que dejar en la forma correcta. Y ya está. Y ahora intentar... Y ahora intentar... Intentar pasar. No, imagino que será así. Me imagino que lo he hecho bien. Ok, ¿cómo vamos la puertecita? ¿Otra puerta? Aquí tiene que haber algo más. Pero aquí no puede ir. Ok. Y la otra puerta no va. Mierda, debería haberlo salido. ¿Dol? Demasiado cerca. Vale, ya está la cuarta. Vale, perfecto. La cuarta es demasiado fácil. Este puzzle. O sea, una gilipollete tremenda. Pero bueno. Es una gilipollete tremenda, colega. La rayita está por el otro lado. Y habrá otra puerta más. Porque... Puede ser, ¿eh? Habría sitio. Eh, Jonah. ¿Algún progreso? Otra puerta más. ¿Cómo es la representación? Aquí hay dos fechas. Eichel... Creo haber visto la fecha de la izquierda en alguna parte. La foto de Cozumel. Podría ser una pista. En el largo calendario maya, todas las fechas tienen cinco números. Vale, gracias por quitármelo. Para encontrar la ciudad o... Aquí está. Vale, sería exactamente la misma. Y luego la otra, ¿qué? La otra es... A suerte, ¿o cómo va esto? Vale, Jonah. ¿Cuál es el último número de Chakchel? Una línea horizontal con dos puntos encima. Siete puede ser. Gracias. Esta no, la siguiente. No sé, tío. Un poquito más complicado. Eso podría haber jugado. Por ejemplo, podrían haber aumentado la dificultad haciendo que hubiera diferentes palancas y que estas, al ponerla, yo qué sé, al girar la última, girasen las otras más veces o menos. Por ejemplo, yo giro la de abajo, pero resulta que la segunda también gira. Pero si giro la tercera, gira también la primera y gira también la segunda. Pero la primera gira dos veces y la segunda solamente una. Por ejemplo, esas cosas de rompecabezas aumentarían un montón la dificultad y molaría mucho más porque habría que pensar. Eso es algo que hacía, por ejemplo, Assassin's Creed con los códices o algo así, ¿no? El Assassin's Creed 2, si no me equivoco. Y eso molaba un montón. Porque de parte, o sea... Era complicado. Hola, Lara. Soy Abby. Ah, hola, Abby. He encontrado un mural. Parece mostrar una especie de viaje. Al entrar por la boca de un jaguar, sigue una serpiente hacia un ojo de plata. Ajá. Por el camino hay una araña y un águila que se eleva hacia un templo. Vale, no sé muy bien qué es lo demás, pero la boca del jaguar está por aquí. ¿Ah, sí? Sí, escultura de gato, dientes grandes... Ah, ya ha vuelto. Lara, ¿estás bien? Sí, estoy regresando. Vale. Creo que esto te va a gustar. Vale, ¿y ahora qué hago? Pues salir por aquí, ¿no? Imagino. A ver, monolito mami nivel competente, perdón. Aprende dialectos y tal. Vale, ok. Bueno. Esto describe algo cercano. Dos guardianes tienen colmillos y otros dos tienen pies. Uno tiene ambas cosas para protegerme mejor. Dos guardianes tienen colmillos y otros dos tienen pies. Uno tiene las cuatro cosas. Bueno, lo de la boca, fijaos que esa es como la entrada, así que entraremos por la boca del jaguar que conoce las chicas, imagino. Vale, ¿y qué quieres que haga yo aquí? O sea, ¿tengo que hacer algo? ¿O cómo va esto? Tengo que accionar... Ah, bueno, aquí hay unas estatuas. Ese tiene cuatro pies. Supongo que tendré que hacer aquí algo. No veo una mierda. O sea, ahora mismo es que no veo nada en la oscuridad. De verdad que no veo nada, tío. ¿No puedes sacar una antorchita, una linternita o algo? Porque es que no se ve una mierda. Vale, ¿y cómo... ¿Qué es lo que quieres que haga yo aquí? Porque no lo sé. Vale, genial. No lo había visto. Aquí hay otro. Y ahora... Es que aquí no veo nada, tío. Es que si aquí hay un interruptor o algo... Que también lo dudo un poco, porque... No sé, tío. No... Parece que no se puede accionar nada. Imagino que será para la siguiente sala. Imagino. Ah, hay sombras ahí un poco extrañas. Vale, ¿y ahora qué? Garra de águila. Garra de águila. ¿Esto qué es? Cuando estés en una rama, usa una flecha con cuerda para matar y colgar a un enemigo. ¿Cómo? Cuando estés en una rama... Quiero probarlo ya. Vale, por ahí también se puede ir. Es más, por ahí es por donde hemos ido. O veníamos. ¿Esto qué es? Otro más. Ok. Hecho. Y por ahí hay otra cosilla. Veníamos. Es que, como digo, es que si no lo veo... Con la lucecita esta amarilla es que no se ve. ¿Vale? Y esto, pues, simplemente tendremos que dejarnos caer. ¿O cómo va esto? Tiene pinta, ¿no? Tiene pinta. Pues, vamos, ¿no? Camuflaje subacuático. Por el tema de las pirañas, ¿no? Imagino. Imagino, ¿no? No creo que vengan buzos ahora. O igual sí. Claro, ¿por qué no? Vale, el problema es que yo aquí me voy a asfixiar, chaval. Vale, corre. Aguanta, aguanta, aguanta. Vale, pues, ahora la mejora esa de... De la capa... No, 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 no. De la capacidad de oxígeno no la veo tan mal, ¿eh? Ahora ya no. Por ahí no. Venga, colegui. Amigo, vale. Esta es otra boca de estas. Pon la bolsita de ahí. Vale, genial. Bueno, está... Curioso. Está curiosete. Está bien pensado también. Por aquí es por donde vinimos también. Es igual. Vale, cuidado, Pablo, que te vas a ahogar. Joder, es que no... No hay tiempo para mucho, ¿eh? Realmente. No hay tiempo para mucho, gente. Vale, genial. Que agonía, ¿eh? Yo, vamos, es que en la vida haría esto. En la vida. ¿Quién sabría, además, si luego podría llegar a tener aire en alguna zona o algo? Vale, aquí vemos algo importante. Cofre del tesoro. Pero, ¿cómo, cómo pillamos esto? No podemos pillarlo. Nos falta como algo, ¿no? Es lo que entiendo. Nos falta como... Como unas llaves. No sé lo que ponía. O sea, no ponía nada en letras. Vale, un pequeño atajo, ¿no? Imagínate. Perfecto, pero de momento no nos interesa para nada ese pequeño atajo. Ay, al menos de momento. Y por aquí no hay nada, así que vámonos. Lol, 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 y lol. Mierda. No me he dado cuenta, realmente. Al menos se me ha quedado el juego aquí, así que... No, 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 no. O sea, me ven. Directamente me ven. O sea, tengo que ir por detrás de estas. Ok, ok, vale. Vale, y si voy por aquí abajo... Mierda, también, ¿no? Se complica un poquito. Ah, que ahora las de arriba me ven también. Y yo me voy a cagar en todo. O sea, que tenemos que pasar por la hierba, ¿no? Por la vegetación, es lo que tendremos que utilizar. Me mata como cuatro veces y ya. Vale, ok. Vale, imagino que es por ahí. No sé la vuelta más tonta que dado. Pero bueno. Necesito aire ya. Venga, Lara, tú puedes. Madre mía, chaval. Agobio, tío. El juego se llama agobiando a Lara 3. O no. Porque madre mía, tú. Vale. Vale, por ahí arriba no puedo ir. Pues nada. Ahora, seguimos subiendo y llegaremos aquí a esta zona. En la cual ya tenemos aire. Ah, no, no, no. No tenemos aire todavía. Aquí todavía no. Pero aquí ya. Aquí ya sí, venga. Ahí está. Ahí está. Madre mía. Qué agobio, por favor, ¿eh? No, no. Dios, no hagas eso. Lo siento. ¿Alguien más lo ha conseguido? Eh. Ni idea. Me había aparecido ver aquí a una especie de animal. Pero ya veo que no. Creo que era la hoja, tío. Que se había movido con el viento. Y me había confundido con una especie de zorro o algo así. Campamento base. Campamento base, adelante. ¿Nada? Silencio. Necesito escuchar. Aún no puedo. Virgen Santa. Están aquí. Mola, tío. Mola. O sea, se vuelve loquísimo, ¿no? Del miedo. ¿De qué tienen tanto miedo? Hombre, no sé. De ti, a lo mejor. Aparte de otras cosas que ahora veremos. Pero sobre todo también de ti, coño. ¿A quién se le ocurre? Es que, chaval. Pa' fliparlo, tío. Pa' fliparlo. Muy buena. Vale, a ver qué pasa. Vale, a ver qué pasa aquí. ¿Qué ha sido eso? Los refuerzos están en camino. Como siempre. Diles que se den prisa, maldita sea. Que es mentira, que no están en camino, que no hay refuerzos, amigo. Vale, el bicho ese parece que ya no está. Informe de operación. A la atención del doctor Domínguez. Campamento levantado cerca de la refinería abandonada, a las afueras del pueblo. Exploración de la zona en curso. Contacto establecido con los lugareños. Nadie sabe nada del lobo solitario. Un pequeño grupo salió del campamento principal. Robó los suministros de dos semanas. Sugerimos erradicación de recursos previos una vez se complete la operación. Todavía no hay señales de Croft. Informan que un avión se estrelló a 10 kilómetros de la aldea. Puede que hayamos tenido suerte. Uy, ojo. Nota BN. Un residente sugirió que no deberíamos permitir que Abby Ortiz se interese demasiado por nuestras actividades. Nombre enviado al cuartel general. Pronto recibiremos información. Estamos examinando rutas y planes de contingencia. Abby es la chica esta que nos está, entre comillas, ayudando, ¿no? Diría yo. Me parece que ese era el nombre. A ver. ¡Abrás! ¡Os lo advierto! ¡Alejad de mí! ¡Joder! Tranquilo, cálmate. ¿Puedes contarnos qué pasó? Solo vi. Garras. Dientes. Eso es útil. ¡Eh! Un poco de consideración. Nos golpearon. Gritos. Huesos. Se acabó. Estás a salvo. Todo lleno. No puedo llevar más cosas. Esto salvaje, ¿eh? Madre mía, chaval. Vale, por aquí está el otro. Genial. Y quedan dos. Todo lleno. Pero no puedo llevar más cosas Mierda No, 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 mierda que por detrás Por detrás tenía más gente, ¿en serio? ¿Qué cojones? ¿Tienes idea de quiénes somos? ¿Qué? ¿Pero por qué yo no le doy? Es que me cago en todo Joder, colega Joder, colega, tío Tío, ya está, matadme, ya está No aguanto la presidencia Joder, una puta mierda el control del mundo Prefiero hacerlo bien a sigilo La verdad Prefiero hacerlo mejor a sigilo y punto Yo que sé que tenía gente detrás Creía que esos eran los últimos Equipo Beta Los refuerzos están en camino Pero bueno Tranquilo, cálmate ¿Puedes contarnos qué pasó? Solo vi Garras Dientes Nos golpearon Gritos Huesos Se acabó Estás a salvo Dios No pasa nada Todo va bien Solo tenemos que esperar a que lleguen los refuerzos Amigo, chaval Que hay otro ahí arriba Y no lo he visto Porque estoy muy ciego Estoy cieguísimo Y claro Hay que encontrarlos Y me caigo ¿Y dónde están? Vale Hay alguien más Yo diría que ya no hay más nadie, ¿no? Vale Sí, hay otro más Debe de haber una explicación racional para lo que vieron Vale A ese es que no me lo puedo cargar ni de coña Están en camino Ya falta muy poco Vale, creo que lo mejor La gente lleva mucho tiempo en la selva Y están empezando a volverse locos Me tenía que caer Ah, bueno, no, no, no Puedo ir por aquí ¿Puedo ir? ¿Pero por detrás puedo ir o no? Sí, sí puedo ir Vale Genial, genial Es que creía que no se podía ir por aquí Debe de haber una explicación racional para lo que vieron Criaturas de la selva Lo creeré cuando lo vea Venga, compañero Ahora va a venir Ahora va a venir Me cargo a ese del fusil Y yo creo que no había ningún problema Yo creo Tu muerte, amigo Es como vivir una pesadilla La llegada es inminente La llegada es inminente El rostro también De puta, madre Estamos aquí En 60 segundos Estaremos dentro Ahora sí, gente Pero, pero que me estás container ¿Puedo ir por aquí? No, ¿no? Vale, o sea Para arriba Ok ¿Qué criaturas son esas? Igual esto Lo habría visto, ¿no? A las criaturas Pero Total Joder, colega Y yo Pero vamos a ver Si le estoy dando el círculo Gracias Esas criaturas van a ser chungas Se van a mover Todos rápido Seguro Vale, y esta es la peña Que ha muerto Y yo aquí tan tranquila Cadáveres por todas partes Las criaturas los mataron ¿Por qué? Jonah, Abby Hola, Lara He visto algo A la Trinidad los Perseguía algún tipo de Criatura Emitía un siseo Y se movía muy rápido Lara, eso parece La leyenda del pistaco ¿Nos estás tomando el pelo? No Sé lo que vi ¿Estás a salvo? Sí, estoy regresando Estoy regresando Vale, vamos a ver un momentito Una cosa importante A ver si no me lío yo Con los controles Vale, pues no sé Epa, por aquí hay más Vale, pues aquí sí que podríamos utilizar Balas Normales Vale, lleno y lleno Ok Vale, recursos Vamos Hay un burdo de recursos No tengo suficiente espacio Para eso Que son jabalíes Parece ser Y fallo, tío Seré pringa ¿Verdad? ¿En serio? ¿En serio, tío? Es que La apuntada es una mierda Tronco Venga, tronco Justo te apunto Y justo te largas Really Really Los conejos no me dan ni mierda Literal No me han dado ni experiencia Estos me siguen dando 20 Lo cual está bien Pero es que como veis Es que no puedo apuntar Apenas bien Vale Cinco Cinco Totems Allí hay otro Totem ¿No? O me lo parecen A ver Vamos a ir por aquí De momento ¿Esto qué es? Experiencia Y eso se puede destruir Vale Vamos a pillar primero Yo qué sé Esto Vale Y aquí tenemos la Vale Ok, ok, ok Pues yo creo que lo podemos dejar por aquí Perfectamente Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Muchísimas gracias Por verlo Tenemos viaje rápido Lo cual Eso está bien Un saludo Y hasta más ver Adiós